¡El panqué de la bruja he robado! ¡Y a una mariposa he encontrado! ¡Un poco de panqué le voy a dar! ¡Y la mariposa me va a ayudar! ¡No! ¡El león está volando! ¡Genial! ¡Por fin estoy escapando! ¡Al fin voy a poder almorzar! ¡Pero cosas extrañas voy a imaginar! ¡Un león gigante va a llegar! ¡No, eso no me va a gustar! ¡Un pedazo pequeño voy a comer! ¡Y solo un poco voy a crecer! ¡Sí! ¡Esa idea me ha encantado! ¡Pero mi panqué se ha esfumado! ¡Mi hermanito se lo ha comido! ¡Y en gigante se ha convertido! ¡Genial! ¡Esto me está encantando! ¡Con el avión estoy jugando! ¡Dentro del avión estoy mirando! ¡Ahora un barco estoy tomando! ¡Esto me está empezando a preocupar! ¡A la casa de la bruja debo regresar! ¡Por favor, me tienes que ayudar! ¡La ciudad entera va a peligrar! ¡Rápido! ¡Una poción debo crear! ¡Los ingredientes tengo que buscar! ¡Bruja, ya lo has encontrado! ¡No, pero mi maleta he preparado! ¡Un poco de esto voy a agarrar! ¡Y ahora en la olla lo voy a echar! ¡No sé qué otros ingredientes usar! ¡Con los plátanos vamos a intentar! ¡Veamos ahora qué ha pasado! ¡Una dona fantástica he creado! ¡Hermano, esta dona debes probar! ¡Muchas cosas raras van a pasar! ¡Muy nervioso me estoy poniendo! ¡Ahora más estoy creciendo! ¡Al espacio ahora estoy llegando! ¡Al fútbol estamos jugando! ¡Una cámara estoy encontrando! ¡Una fotografía voy a tomar! ¡Esto me va a impresionar! ¡Una fotografía te voy a sacar! ¡Yo también quiero intentar! ¡La cámara voy a robar! ¡Y ahora muy lejos voy a volar! ¡Yo también me voy a fotografiar! ¡Pero el resultado no me va a gustar! ¡Genial! ¡La cámara he atrapado! ¡Hoy me siento muy afortunado! ¡A ese lindo perrito fotografiaré! ¡Al gatito también una foto le tomaré! ¡Estas fotografías me van a encantar! ¡Veré qué más puedo retratar! ¡Al cocodrilo una foto le he tomado! ¡Creo que la foto no le ha gustado! ¡Ahora con esa jirafa intentaré! ¡Genial! ¡Ahora qué más haré! ¡Ahora también al sol he retratado! ¡Una cabina de fotos he armado! ¡Una larga fila se va a formar! ¡A toda la gente podré fotografiar! ¡Perfecto! ¡Esta foto me ha encantado! ¡Ahora el elefante ha llegado! ¡Creo que su foto le ha gustado! ¡Pero el dinosaurio se ha asustado! ¡Ahora la foto del gnomo voy a tomar! ¡El turno de la cerdita va a llegar! ¡El pie quedó algo desconcertado! ¡La foto de la tortuga he tomado! ¡El cod dog también se ha fotografiado! ¡Y ahora mamá hipopótamo ha llegado! ¡Creo que la foto le va a fascinar! ¡Ahora la cámara voy a agarrar! ¡Y así una foto te voy a tomar! ¡A la playa vamos a llegar! ¡Pero solo va a haber un lugar! ¡Entre los barrotes voy a pasar! ¡Pero mi tabla se va a atorar! ¡Primero mi tabla voy a aventar! ¡Ahora yo tampoco puedo entrar! ¡Eso me hace carcajear! ¡Ahora los barrotes voy a doblar! ¡Pero tú afuera te vas a quedar! ¡Por la puerta tendré que entrar! ¡Mucho me voy a cansar! ¡Sí! ¡El asiento te he ganado! ¡Y con una bebida me he refrescado! ¡No! ¡Esto sí que me ha enojado! ¡Listo! ¡Tu comida ha llegado! ¡No! ¡Ahorita no quiero almorzar! ¡Está bien! ¡Me tendré que marchar! ¡Este calor me está agotando! ¡Otro día genial está llegando! ¡Hoy me siento muy cansada! ¡De nuevo solo un lugar ha quedado! ¡No! ¡De nuevo me he atorado! ¡Y yo fácilmente he pasado! ¡No! ¡El viento me va a levantar! ¡La silla de nuevo voy a ganar! ¡Creo que a mi amigo debo ayudar! ¡El pobre no puede aterrizar! ¡Tu papalote me debes prestar! ¡Genial! ¡Ahora al panda voy a amarrar! ¡Poco a poco te voy a bajar! ¡Y muy bien te voy a alimentar! ¡Mucho ejercicio tienes que hacer! ¡Y más comida te voy a traer! ¡Un día nuevo va a llegar! ¡Por la playa vamos a caminar! ¡Una moto acuática vamos a encontrar! ¡Genial! ¡Ahora sí podré ganar! ¡Ahora la competencia ha iniciado! ¡Ahora sí al león le he ganado! ¡A la moto acuática me voy a subir! ¡Esto sí que me va a divertir! ¡Muy tranquila voy volando pero algo está pasando! ¡Ahora necesito acelerar pero las hadas no me dejan pasar! ¡Al fin las he rebasado pero con el árbol me he golpeado! ¡Ew! 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 ¡Mi máquina voy a encender! ¡Y una lección para aprender! ¡La palanca voy a jalar! ¡Y el elefante va a empezar a aspirar! ¡Genial! ¡Esto está funcionando! ¡Todas las narices estoy aspirando! ¡También mi zapato se ha llevado! ¡Unos plátanos ha derribado! ¡El interruptor se ha desactivado! ¡Y la máquina se ha apagado! ¡Ahora la dirección vamos a cambiar! ¡Nuestras narices vamos a recuperar! ¡Pero algo malo ha pasado! ¡De narices nos hemos equivocado! ¡Las narices de nuevo aspiraremos! ¡Y una por una las elegiremos! ¡El reino su cuerno ha recuperado! ¡Mucho se ha emocionado! ¡El turno del cerdito va a hacer! ¡Y su nariz va a aparecer! ¡Por aquí la bruja está volando! ¡Algo genial estoy planeando! ¡Una trompa voy a escoger! ¡Y a la bruja se la voy a poner! ¡No puede ser! ¡Curriendo rápido me debo apurar! ¡Yupi! ¡Voy a ganar! ¡Princesa! ¡La carrera no ganarás! ¡Porque de cara caerás! ¡Hemos ganado! Los reyes dicen habiéndose sentado Si quieren algo de comer Sus pies tendrán que mover Nada de eso quiero probar Pero ese pollo se me va a antojar Tu truco no va a funcionar Con un imán el carrito voy a jalar ¡La deliciosa comida hemos devorado! ¡Eso ha sido muy malvado! Hasta la noche esperaré Y a esos tres venceré Ningún ruido quiero escuchar Porque es hora de descansar Mi oportunidad está llegando De felicidad estoy bailando Del trono quitaré al gato dormido Tiene un cinturón Debí haber sabido Esto me va a enojar Tendrás que volver a intentar Este plan muy divertido va a hacer ¡Oh no! ¡Dragones! ¡A correr! ¡De aquí tenemos que escapar! Pero mi silla me voy a llevar Nuestra suerte se ha acabado Porque nuestros tronos se han atorado ¡Déjenlos! ¡Hay que ir escapando! Dicen los reyes gritando ¡Los tronos he conseguido! Y los tres reyes se han entristecido Un castillo estoy construyendo Pero ahora está lloviendo Mi castillo se va a derrumbar Con el paraguas lo voy a resguardar Esto todavía no va a terminar Esto todavía no va a terminar El castillo voy a mojar Nube tienes que parar O te voy a lastimar ¡Oh no! La nube ha regresado Y su papá está enojado Mi castillo han destruido ¡Me siento muy entristecido! Está lloviendo sin cesar Pero el paraguas podemos usar Algo más tendremos que pensar Un magnífico plan voy a idear Con el paraguas las gotas voy a batear Pero el viento se lo va a llevar Una gota de agua he probado Esto sí que me ha encantado Esto me está preocupando Niños jorobados están llegando Médico nos debe ayudar Estas jorobas nos tiene que quitar La máquina de rayos X encenderé Y las jorobas ahora estudiaré ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué sus vértebras se han torcido? Ustedes dos también deben pasar Sus jorobas me deben mostrar ¿Alguien los ha aplastado? ¿Cómo es que esto ha pasado? Tal vez un avión voló Y su motor se rompió Ustedes iban paseando Mientras el avión se iba desplomando A trapar el avión intentaron Y la espalda se lastimaron La verdad me deben decir Por favor no deben mentir No, el avión no hemos atrapado Entonces, ¿qué ha pasado? Tal vez una rama de repente cayó Y al caer los lastimó No, eso no ha sucedido Nada nos ha caído Con el teléfono estábamos jugando Y nos fuimos jorobando Los teléfonos deben tirar O con jorobas se van a quedar Con joroba no queremos estar Los teléfonos vamos a guardar Mucho deporte estamos haciendo Y las jorobas están desapareciendo Rico cereal vamos a comer En los platos lo vamos a poner Ahora la leche vaciaré Pero un poco derramaré Este cereal es el mejor Vete insecto ¡Qué horror! Este cereal me ha encantado ¡Qué desastre han causado! Esto lo tienen que limpiar Ahora mismo tienen que empezar Ya casi vamos a terminar Esto por aquí lo voy a ocultar Todo un festín voy a encontrar Al menos un mes me va a durar Las cucarachas se multiplicarán Y todo el piso llenarán ¡Oh, oh! ¿Qué ha sido ese sonido? ¡Las cucarachas nos han invadido! Necesitamos comida a la brevedad ¡Oh, no! ¡Qué asquerosidad! Nuestra comida no pueden robar ¡El refrigerador nos vamos a llevar! El insecticida voy a usar Pero no se quieren retirar Los hechos se están acercando Ya sé cómo saldremos ganando Esta idea nos va a salvar A todos los bichos voy a aspirar En el piso y la pared he aspirado Y a todos he atrapado ¡Oh, oh! La leche voy a derramar De inmediato voy a limpiar Un gran sillón hemos comprado Pero el acuario hemos quebrado Una gran grieta se ha creado Y el agua se ha derramado ¡Rápido! Una pecera hay que buscar A los peces necesitamos salvar Este vidrio he colocado Una radiografía has encontrado ¡Mira! ¡Los huesos se pueden ver! ¡Una broma podremos hacer! Una en el espejo vamos a colocar Vamos a ver qué va a pasar Papá su esqueleto ha observado Y mucho se ha asustado ¿Qué rayos se está pasando? En humo la ciudad se está inundando Para que en el humo podamos ver Unos faros especiales vamos a hacer Los faros hemos colocado Perfectamente han iluminado Aunque el humo la ciudad ha llenado Fácilmente hemos avanzado La ciudad hemos dejado Con las abejas nos hemos encontrado La chimenea no deja de humear No nos permite respirar Miel en la chimenea van a colocar Y la chimenea va a dejar de humear ¡Genial luna arcoiris! ¡Gracias!